De ojitos negros, cielito lindo, te comprabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No te lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toco Ay, 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 canta y no lloré Porque cantando se alegra, cielito lindo, tu corazón Ay, 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 canta y no lloré Porque cantando se alegra, cielito lindo, tu corazón Y que te escuches fuerte, un aplauso, suelto De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando De ojitos negros, cielito lindo, te comprabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No te lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toco Ay, 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 canta y no lloré Porque cantando se alegra, cielito lindo, tu corazón Ay, 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 canta y no lloré Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Gracias